La cuida Ok Nos vamos a meter a nabás Papá Papi Avientate cabrón No, ya, ven a mirar nomás No, trajiste las sandalias Te dije Yo me meto Por aquí ¿Cómo gastaron? Se lo atacaron de poner, Jan quito de la sudadera mete todo allá mete los zapatos y todo su noche, de ahí está bien ronda ya me jugué el pantalón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!